Que tal que tal a todos mis chavillos sean todos bienvenidos extremadamente rápido a un ultra veloz video noticiero porque va saliendo esto recién apenitas pero yo tengo el tiempo encima porque después de casi 10 años acaban a salir a la luz unas animaciones que fueron suprimidas originalmente del golpe a fleca Uno de los primeros golpes que tú y yo hicimos en la historia del online y puedes decir como que ay Dani para unas animaciones brother nada más para esos es tanto borlote pues no porque dichas animaciones dejan entrever algo extremadamente bueno que fue eliminado de el online así que tú no quieres perderte nunca ni un solo noticiero aquí en el único y mejor video noticiero de todo GTA V, GTA Online y Rockstar por favor suscríbete a mi canal a la velocidad del relámpago brother ya Porque ya quiero editar esto de volada porque tengo el tiempo en contra pero así que con el afán de que esto me quede lo más corto posible vamos allá Y es que hace tan solo un par de minutitos el pana te retuiteó el tweet de un tal Lucas7 Yoshi bro el cual nos deja saber que durante el desarrollo previo antes del lanzamiento de GTA V por allá del 2011-2012 hubo un tipo diferente de enfoque para el golpe a fleca Es decir era algo muy diferente a lo que a la final recibimos ya que existía una animación en la cual asaltabas el lugar y tomabas de rehen a un NPC para que fuera este el que te abriera la bóveda y no tú Esto deja entrever que esto probablemente fue un trabajo rápido para un claro DLC de policías y ladrones por allá del 2011-2012 antes de que GTA Online siquiera fuera la mega bomba que si es Un par de animaciones que MP Mitch Highs Rural Bank mi bro CD muestran lo que pudo haber sido originalmente el golpe a fleca Ya que las animaciones muestran a dos NPCs reaccionando a los jugadores armados uno de los cuales te abre la puerta y después la bóveda Y después la puerta interior para que robes el banco esto probablemente fue planeado para usarse en los primeros días del DLC de policías y ladrones Y cabe recalcar que el nombre de la referencia de los archivos CD de Rural Bank causó gran confusión sobre si esto estaba destinado a ser el banco de paleto B Ya que el atraco de un solo jugador se conoce como atraco al banco rural y si bien esto coincide de manera abstracta con el diseño La combinación es concreta más para el golpe a fleca y es así como después de 10 años nos venimos enterando de que se tenían planeados cosas muy importantes Y que ya lo sabemos pero que en el largo historial del DLC de Rockstar claro que tienen DLCs cancelados Y estas animaciones sacadas a la luz apenas hace un par de minutitos delatan este pequeño detalle Y mi bro ya me tengo que ir estoy a las carreras del tiempo así que si te gustó por favor regálame tu like Déjame tu comentario y nos vemos en la noche en mi directo por el canal de Twitch Bye bye